No quiero volver Sé que te marchas con él Que no tuve suficiente metal para quererte Y que él te entregó el corazón Y un castillo de ilusiones Replejo de tesoros parados Parados No quiero volver No quiero volver A mirar tus lindos ojos No quiero volver No quiero volver A escuchar tu linda voz No quiero volver No quiero volver A mirar tu linda cara No quiero volver No quiero volver A sentirte hermosa Sé que te marchas con él Que me dejas olvidado Pensando en el pasado Que se fue Para nunca volver Y que fueron tonterías Lo que hiciste de tu vida Lo que hiciste de tu vida Junto a mí Junto a mí No quiero volver No quiero volver A mirar tus lindos ojos No quiero volver No quiero volver A escuchar tu linda voz No quiero volver 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 A sentir tu hermosa piel No quiero volver No quiero volver A mirar tus lindos ojos No quiero volver No quiero volver A escuchar tu linda voz No quiero volver No quiero volver A mirar tu linda cara, no quiero volver, no quiero volver A sentir tu hermosa piel, no quiero volver